Vamos a la primera historia del día, la primera entrevistada que le agradecemos mucho realmente, que es Mónica Fein, la conocemos, diputada nacional, presidenta del Partido Socialista de la Argentina, ex intendente de Rosario en su historia política militante. Mónica, ¿cómo estás? Aquí en Radio Rebelde te saluda Nahuel, buenos días. Hola Nahuel, un gusto hablar con ustedes. No, el gusto es nuestro realmente. Mónica, hay realmente muchos temas, muchas cosas, porque bueno, en la Argentina de mi ley, más o menos una semana es un año realmente. Estos últimos días pasaron muchas cosas en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Te pregunto directamente a vos, ¿qué análisis en principio en general te quedó de lo que sucedió en estos días? La verdad es que fue mucho, ¿no? El dictamen general, después, bueno, lo que todos sabemos, que se terminó volviendo la ley a las comisiones y directamente el presidente la terminó sacando, pero con muchas aristas en el medio. ¿Qué análisis haces de lo que sucedió? Bueno, creo Nahuel que representa bien cómo el presidente piensa que tiene que gobernar, que es como lo hizo al principio, espaldas al Congreso, mandó después un DNU y finalmente una ley ómnibus que muchos de nosotros le decíamos, si es todo o nada, se va a llevar nada, porque era una ley imposible de tratar en una extraordinaria, por los 664 capítulos que tenía y la cantidad y la diversidad de temas, y además, porque fundamentalmente pedía un cheque en blanco, superpoderes para el presidente, era como que desapareciera el Congreso, parte de esta República, dándole todas las atribuciones, no solo legislativas, sino la libre disponibilidad de todos los recursos. Bueno, más allá de que nosotros tuvimos un dictamen en minoría, que intentamos, reconociendo que en mi ley había sacado el 56%, darle alguna herramienta similar a la que tuvieron otros presidentes, como Alberto Fernández o como Mauricio Macri, obviamente le eligió el todo o nada, y ahora, si bien la ley salió en general, claramente no había acuerdo en la mayoría de los bloques le dado ese cheque en blanco, y eso pasó, creo que quiso mirar para otro lado, ahora nos acusa a todos, hasta los que le votaron en general y difirieron en un inciso de traidores, y la verdad que también comienza a agredir a los gobernadores, que lo único que hacían era cumplir su función, defender sus producciones provinciales, sus pequeñas y medianas industrias, la verdad que estamos, Javier Miray lleva una idea de castigo al que no piensa como él, una mirada absolutamente autoritaria en la política que es inadmisible. Hablando de este castigo y de esta mirada autoritaria, hay un tuit de ayer del Partido Socialista repudiando las declaraciones injuriantes de Agustín Laje y el presidente Milley, en esto que hace de dar like o retuteo a siempre son más o menos 15 cuentas, que bueno, que siempre likea y retutea, digamos, dejémoslo ahí, pero que le da like o retutea a realmente, no lo voy a decir, a, bueno, a triteros que dicen barbaridades, realmente que dicen barbaridades, en este caso le tocó a vos y le tocó al diputado Esteban Paulón, realmente cosas muy fuertes, realmente cosas muy fuertes que avala el presidente de esa manera. Lo hizo con ustedes, lo hizo con casi toda la oposición, en este caso se está yendo contra los gobernadores, con cosas personales, con cosas oscuras, con cosas feas. En este caso, pareciera que además de lo de la ley de ómnibus, con ustedes se las agarró porque ustedes pidieron informes, justamente, y eso es interesante, pidieron informes sobre esta llamada oficina del presidente, este Twitter, que no se sabe bien qué es, qué apunta y quiénes son, ¿no? Contanos, bueno, en principio, cómo te sentiste con las barbaridades que les dijeron y que likeó o retuitó mi ley, y también cuál fue este pedido de informes. Bueno, justamente, como bien vos decís, ante un pedido de informes que hicimos con el diputado Paulón, de qué es la oficina del presidente de la República Argentina, ustedes se acuerdan que había una oficina del presidente electo, después que era una cuenta, después se convirtió en oficina del presidente de la República Argentina, la verdad que no sabemos si esa cuenta es oficial o no, suponemos que sí, porque tiene información privilegiada, es decir, dijo antes de que saliera en el boletín oficial que se iban a retirar los subsidios al transporte, fija posiciones, insulta también, y la verdad que no sabemos si depende del jefe de gabinete, del bollero, no sabemos quién la coordina, cuál es su presupuesto, la verdad que no sabemos si gran parte de los trolls que cada vez que hablamos nos atacan son financiados por esa oficina, la verdad que queremos saber de qué se trata, y hemos presentado en el Congreso un pedido de informe, una resolución donde que nos digan quién es el responsable, fíjate que si yo quiero pedir una cuestión de privilegio porque nos han trajetado de traidores del pueblo, no sé qué es la oficina, es una oficina que no está claro si es oficial o no, si bien creo que todos entendemos que es oficial. A partir de ese pedido de informe aparece Laje planteándonos como que no apoyamos el tema de la lucha contra el narcotráfico y nos involucra si no tendremos nada que ver con el narcotráfico, alegremente en un tema tan grave, tan complejo, para nosotros los santafesinos y para todo el país, para mí que fue intendenta de Rosario, la verdad que eso era grave, decidimos no contestar, me parece que estamos en una pelea que a la gente no le interesa y lo reposté al presidente. Es gravísimo, vamos a ir a la justicia con Esteban Paulón para que vayan a decir si tienen alguna denuncia formal, porque no se puede alegremente acusar a alguien. Quiero que los citen y le digan qué elementos considera que nos hace cómplices o sospechosos de tener relación con el narcotráfico. Mira, el socialismo ha tenido errores y aciertos, pero lo que ha tenido es una honorabilidad indiscutida, somos gente austera, vivimos en la misma casa después de haber sido diputado, ocho años intendenta, hijo alquila, mi hija tiene un uva. La verdad, somos gente que hacemos de la función pública una vocación y una acción de austeridad como nos enseñó nuestro fundador de manos limpias y uñas cortas. Entonces, que alguien alegremente haga ese ataque, nos parece que debe ir a la justicia. Y obviamente, quiero aclarar algo, los 664 artículos que iban, como ustedes saben, desde los temas económicos y fiscales hasta la reventa de entrada, en los 664 artículos no había una referencia al narcotráfico. Es decir, no había ninguna, había 19 capítulos, 19 artículos en un tema que era seguridad, 19, que hablaba contra las movilizaciones, los piquetes, los organizadores, la valoración del uso de armas de fuego de las fuerzas de seguridad, las acciones que podía tomar el Estado, inclusive un cambio de la legislación penal que ponía prácticamente a un organizador de una manifestación con la misma legislación que un pedófilo. Pero no había ningún artículo del narcotráfico. Así que inventan una situación, como lo voy a decir todo porque creo que es importante, como el día anterior a votar la ley, hubo una editorial de Morales Solá donde habló de varizas del narcotráfico, deciden, cuando estábamos discutiendo una ley que era leída artículo por artículo, lo inciso por inciso, mientras nadie se acerca, nadie dice vamos a agregar algo, escúchenme, quiero, nadie, a ningún diputado, y de golpe abrió a voz el miembro informante, dice, inciso I, fortalecer las fuerzas de seguridad para la lucha contra el narcotráfico. Como eran facultades delegadas y nosotros en general las facultades delegadas la votamos en contra, ellos consideran que no apoyamos la lucha contra el narcotráfico. Es una barbaridad, es un uso, yo diría, banal de un tema tan grave. Es para que un tuitero crea, viva un rosario, sé lo que está pasando, nos duele lo que está pasando, que sea responsable, que no lo use en forma lamentable y mentirosa para atacar a alguien que solo piensa diferente, dimos quórum, estuvimos en la comisión, tuvimos un dictamen por minoría, sí, no votamos en general la ley ni las facultades delegadas, pero porque tenemos una concepción diferente, no queríamos darle un cheque en blanco, pero la verdad que no había una sola referencia al narcotráfico. Así que lamentable, vamos a ir a la justicia con el diputado Paulón pidiéndole a quien reposteó esa pregunta que se presenten y que lleven alguna información porque no vamos a permitir que ya lo hizo con el gobernador Pujaro, alguien que está haciendo realmente más grave aún lo del gobernador porque el gobernador, ustedes saben, ha recibido amenazas directas, ha tenido que proteger a su familia y estos actores de la política en lugar de luchar contra eso del narcotráfico, lo acusan al gobernador. Así que no lo vamos a permitir y vamos a ir a la justicia. ¿Cómo se sigue después de esto con respecto a esta violencia, a esta barbaridad que se dice y que avala el presidente a esta agresión? Porque de alguna manera es un llamado, ¿no? Alguien podría verlo como un llamado. Estamos hablando de no violencia en este caso de abajo para arriba de alguna manera, sino que de arriba para abajo, porque si el presidente avala esta violencia, de ahí para abajo pareciera que todo podría avalarse, ¿no? Lamentablemente, digo. Digo, realmente lamentablemente, pero siempre uno cree y uno supone y uno quiere ver a un presidente que pare la violencia que pueda haber en algunos sectores, no que la avale y que la magnifique, ¿no? ¿Cómo se construye un país así ahora, de acá en adelante? Bueno, yo espero que en primer lugar le presente reflexión. Está haciendo un viaje espiritual. Espero que le sirve para entender que nunca la violencia ha resuelto las diferencias. Confío también en que los gobernadores puedan articular un diálogo constructivo. Y nosotros desde el Congreso, si no hay una nueva convocatoria extraordinaria, al primer lugar, están con proyectos, tratando de también lo que nos ha pedido la gente, apoyar aquellas cosas que están bien y obviamente buscar el límite que se necesita para las cosas que están mal. Fíjese que uno de los temas que queríamos discutir en esa ley ómnibus era la movilidad jubilatoria. La verdad que es vergonzoso lo que está pasando con los jubilados. No sé por qué el presidente sigue diciendo que quiere ajustar la casta y la verdad que si el colectivo es más caro, si los jubilados tienen menos recursos, si los alimentos son más caros, está ajustando a nuestro pueblo. Entonces, me parece que el relato de la casta se cae con la realidad que está pasando y vamos a ir al Congreso a plantear seguramente una movilidad jubilatoria mejor para los jubilados, ya que la que dejó el gobierno anterior es muy mala y les hizo perder el 40%. Vamos a ir seguramente a buscar mejorar la democracia con más y mejor democracia. Fue muy importante la participación a pesar de muy mal organizada que tuvieron las entidades y las organizaciones a partir de esta ley ómnibus. Vamos a seguramente seguir fortaleciendo esa participación en el Congreso porque es necesario un Congreso de puertas abiertas a la sociedad. Lo peor que podemos hacer es hacer una lucha entre la política. Hay que hacerlo en diálogo con la sociedad, en defensa de los intereses de los que menos tienen y los que realmente la están pasando mal, que no somos los políticos. La verdad que no es eso. Lo que la están pasando mal son los trabajadores, los jubilados, las pymes, los comercios, bueno, todos los que realmente hoy están intentando sacar adelante y obviamente impedir, porque ese era el otro objetivo que venía, que se privaticen a sola firma los medios públicos, las empresas, porque creemos que el debate debe ser en todo caso, si el presidente tiene alguna iniciativa ley por ley para que podamos escuchar, discutir y obviamente defender aquellas estructuras públicas que creo que son... A ver, tenemos un gobierno que dice que el Estado no se debe meter en nada, pero no duda en apoyar algunos procesos que tienen que ver con que las grandes inversiones sí sean apoyadas. Bueno, nosotros no tenemos ningún problema que vengan inversores, pero queremos defender a los que ya están acá, ya la pelean todos los días, pagan impuestos todos los días, entonces parece que tiene un Estado muy receptivo de las grandes inversiones o de vender tierras extranjeras que positivamente salió un amparo a partir de esa decisión en el DNU y crea un Estado mínimo para proteger a los que hoy, por ejemplo, se le han suspendido los medicamentos oncológicos desde el Ministerio de Capital Humano. Mónica, te agradecemos mucho esta entrevista aquí en Radio Rebelde. A ustedes. Gracias, Abuel.